Franco, ¿qué haces Franco? Franco Franco, ¿qué estás haciendo? Michelle Michelle, ¿cómo te llamas? Michelle Márquez Muy bien Michelle ¿Tú eres cantante? ¿Vas a ser cantante? ¿Qué vas a ser? Madre familia ¿Tú? Franco, ¿qué vas a hacer? Habla Franco, calla para siempre Franco, hablo, calla para siempre Hablo, calla para siempre Hablo, Franco Franco, Franco Franco, ríete Una sonrisita No, no, no Mentira, mentira Quería robarte una sonrisa Nada más Eh, 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 eh Franco, esas piernazas, mira A su madre, Franco Está para el horno Te como esta Navidad, creo Chau, di chau Chau, Franco Chau Chau Chau, Franco Chau, Franco Chau, transformation Chau